Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, para el vídeo de hoy tenéis un super haul de Stradivarius que desde el mes pasado estoy acumulando un montón de cosas, ya creo que vais a flipar porque va a ser el haul más grande de todo el canal. Y quiero enseñaroslo todo, algunas cosas ya os las he enseñado por Instagram porque os las enseñé el mes pasado, otras no, así que voy a empezar por las de este mes, del mes de abril, y eso, hay muchísimas cosas, os voy a dejar referencias y todo. Y os voy a poner fotos por aquí de cómo queda. Y nada, espero que esté todo en tienda, no os lo confirmo 100% porque hay cosas del mes pasado entonces igual ya las han quitado, pero creo que sigue todo en tienda. Y bueno, como son muchísimas cosas, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Bueno, como siempre me pongo algo del haul porque así os lo enseño de paso. Y lo primero es este top de aquí que me parece monísimo. A ver, yo no soy muy fan de este tipo de cortes en las prendas, ya sea en pantalones o en tops o tal, pero es que este top me parece ideal. En cuanto vi que tenía tonos naranjas, dije, bueno, pues un pantalón naranja le iría genial. Y son los que llevo puestos que no los estaréis viendo porque está la cámara más alta. Pero os dejo por aquí cómo quedan. Y es que son unos pantalones preciosos, de verdad, súper bonitos. Ya me los habéis visto también por Instagram. Y nada, me parecen ideales, sientan súper bien. Y es que están las tiendas llenas de color y yo feliz porque es que adoro el color. Así que nada, súper guay. Bueno, lo siguiente, como llega el verano, me han enviado un montón de gorritos de este estilo. Que yo tengo la cabeza súper pequeña y me los he probado y la verdad que me quedan bastante mal. Pero bueno, para ir a la playa, pues la verdad que me da igual. Y nada, súper guay. Además, a mi madre le encantan este tipo de gorros. Entonces, en cuanto los vio, ella me dijo que me los iba a robar. Así que nada, si estáis buscando accesorios ya para ir a la playa, el calor y tal, pues eso en Estradit tienen. Y esos son súper monos. Y aparte de los gorros, tienen este estilo de bolsos también súper chulos. Tengo uno del año pasado que tanto mi madre como yo lo usamos un montón en estos tonos y en tonos verdes. Y nos encanta. Y nada, yo este tipo de bolsos es que los uso un montón en verano para todo porque pegan con todo. Y de este estilo de material había en más colores y más chiquitines. Que ahora os los enseño porque también me los han enviado. Y son estos dos de aquí que me parecen monísimos. Me falta uno, el rosa, porque lo tengo en casa de mi novio. Que bueno, haré dos partes de vídeo porque eso, lo otro lo voy a tener que grabar en otro momento. Pero nada, monísimos, súper súper cookies y súper coloridos. Y yo lo que suelo hacer cuando es un look muy básico, le añades uno de estos bolsos y ya le das todo el rollo al look. Me parecen súper guays y eso, súper monos. Bueno, lo siguiente sería este top de aquí que me parece una maravilla. Es súper bonito y ya sabéis que los corsets se llevan mucho. Lo que pasa que este no es que sea tan, tan corset porque no es duro. O sea, es como un top, es blandito. Pero eso, tiene la forma del corset y me parece súper chulo. Sienta súper súper bien. Y nada, es precioso. Tenéis también en mil colores y de mil formas porque se van a llevar un montón este año. Vale, lo siguiente sería esta chaqueta de crochet. Que a mí este tejido me parece súper guay. Me encanta para verano porque es así como fresquito. Y debajo de bikinis y tal, pues me parece que queda ideal. Además, os la podéis atar aquí con un nudito porque es cortita. Con un bikini debajo y unos shorts, por ejemplo. Y ya tenéis el look para un día de playa, de piscina o lo que sea. Así que nada, esta me parece preciosa. Vale, lo siguiente es este top de aquí. Que en cuanto lo vi, dije, este top para salir de fiesta es que es divino. Así no lo estaréis apreciando bien. Pero bueno, como os voy a poner por aquí como queda. Yo creo que os va a encantar. Lo que pasa es que es un top muy peligroso porque no sé si veis que tiene todo abierto por aquí. Y justo tapa la zona del pecho con esto. Que mirad, o sea, está colgando de un hilo. Entonces me da miedo que, pues eso, esté de fiesta o esté cenando o lo que sea. Y de repente se suelte y me quede con una tita afuera. Pero bueno, todo se puede arreglar. Igual cosiéndole un poquillo más y poniéndolo más fuerte no tengo ese miedo. Pero todavía no sé si me lo voy a quedar o no. Y que nada, decidme en comentarios si me lo quedo o no. Porque como ya me lo habéis visto puesto, pues eso, no sé qué hacer. Vale, lo siguiente son unas gafas de sol. Que me encanta porque vienen en este tipo de estuches rositas. Son súper monas. Y son estas de aquí que me las voy a probar para que las veáis. Y la verdad que no son las gafas que más me favorezcan. Porque además a mí las gafas no me quedan nada bien porque tengo la cara súper chiquitina. Pero se llevan un montón este estilo de gafas. Y encima en color blanco, bueno, blanco beige. Y nada, estas me gustaron un montón. Entonces para alguna foto y tal seguro que las uso. Vale, lo siguiente es este bolsito de aquí monísimo. Que es los típicos bolsos que se llevan ahora mucho. Sobre todo en Bimba y Lola. Tenéis un montón de este estilo. Que son justo pues yo para el móvil, la cartera y las llaves. Yo creo que ya no entra más. Y son de estos que os los ponéis así cruzados. Y quedan súper súper bien. A mí me encantan. Y eso en un color súper básico. Ya sabéis que me encanta el beige. Vale, lo siguiente tengo un poco de amor-odio. Porque es esta sudadera de aquí. En color naranja. Me encanta el color. Me encanta el estampado. Lo único que es, es que es enorme. O sea, ya me la vais a ver puesta. Pero es que es súper súper grande. Entonces no sé qué hacer con ella. Así quedármela, no quedármela. A mí me gustan las sudaderas súper grandes. Pero yo creo que esta es demasiado. Pero bueno, ya os diré por Instagram. Si al final me la quedo o no. Y nada, si no me la quedo seguramente cambié la talla por una más pequeña. Porque me parece lo más. Esta es talla M. Yo creo que se confundieron y me enviaron una talla más grande. Vale, lo siguiente es un conjunto de deporte que es Traivarius. Tiene un montón de conjuntos de deporte súper chulos. Y nada, me cogí este amarillo porque no tengo ninguno amarillo. A juego con el top. Que el top me parece precioso porque tiene los tirantes así finitos. Y luego la forma en el pecho que yo creo que tiene que quedar súper bien. Este todavía no me lo he probado. Entonces igual me lo pruebo y luego me queda fatal. Pero en teoría me ha gustado mucho y sí que tengo intención de quedármelo. Lo único que me lo quiero probar con alguna ropa interior. Que no transparente. Yo creo que no va a transparentar. Pero bueno, por si acaso me lo voy a probar con ropa interior transparente. Y eso, los tenían en mil colores y me encantan. Lo siguiente es este jersey de crochet que se lleva muchísimo también este año. El año pasado se llevó también un montón. Y estos colores me encantaron. Lo que pasa que luego me he acordado que tengo uno prácticamente igual del año pasado. También de Traivarius. Pero en vez de así jersey entero es como un cardigan porque tiene botones. Entonces voy a ver fotos del año pasado de cómo era el otro. Porque si son los colores muy muy parecidos igual devuelvo este y me cojo otra cosa. Pero seguramente me lo quede porque yo creo que son colores diferentes. Y es que mirad qué bonito es. O sea, me parece precioso. Vale, luego los siguientes son estos shorts de aquí. Que bueno, más que shorts yo creo que son bermudas porque son bastante largas. Y nada, me parecen ideales en el color base. Que ya sabéis que yo estos colores los utilizo un montón en verano. Y nada, súper bonitas. Y a mí me gustan que sean así largas porque las que son muy cortas luego voy andando y se me sale medio culo. Y es que eso lo odio. Y voy todo el rato súper incómoda como cogiendo el pantalón. Estando pendiente del vaquero de que se me ve, de que tal. Entonces paso de que me pase eso. Así que por eso me los cojo más largos. Y nada, creo que tienen más colores. Así que si os gustan ya sabéis. Vale, lo siguiente es esto de aquí que no estaréis viendo ni entendiendo nada. Pero es como una especie de túnica. Súper, súper larga. Y es súper bonita. Yo me lo he imaginado como... Bueno, tanto con los shorts que os he enseñado antes y un top. Así abierta porque se ata así con un nudito. Como en la zona del ombligo más o menos. Y luego también me lo he imaginado en verano, en la playa o donde sea. Con un bikini por debajo y esto solo por encima. Yo creo que es súper bonita. Y nada, me encanta. Lo único que transparenta, para que tengáis en cuenta. Pero es que este tipo de túnicas o como se llamen, pues son un poco así. Y yo creo que esta sí que me la voy a quedar porque me parece preciosa. Aún no me la he probado, pero espero que me esté bien. Y eso, ideal. Vale, lo siguiente. Este bolso de aquí. En color blanco, súper, súper bonito. Me encanta. Además yo tengo uno muy parecido en color beige. Entonces blanco no tenía. La única pega que le puedo poner al bolso es que los detalles son en plateado. Y yo normalmente todos los accesorios, las joyas y demás, las suelo llevar en dorado. Entonces no me gusta como llevar las dos. Pero bueno, cuando vaya con un cinturón, por ejemplo, plateado o con joyas plateadas. Pues ya tengo el bolso perfecto para llevarlo. Bueno, luego lo siguiente son estos vaqueros que son la joya de la corona. Ya me los he puesto. Y me preguntasteis, bueno, muchísimo por ellos. O sea, no me lo podía ni creer que os gustasen tanto. Y son unos vaqueros negros simples y corrientes. Lo único que acaban así acampanados. Y son de tiro bajo. Y muchas os encantaron. Muchas otras me dijisteis que los odiabais, que os parecían horribles. Y que odiáis el tiro bajo. Y yo lo entiendo. Pero a mí el tiro bajo me encanta. Me parece que queda súper, súper bien. Son súper chulos. Ya me he sacado foto con ellos. Y yo lo combiné con una camisa que es así, estilo corset. Lo que pasa es que se está lavando. Y no os la puedo enseñar el próximo día cuando grabe la otra parte con la otra ropa que me he dejado en casa de mi novio. Ahí igual os la enseño porque ya estará lavada. Pero eso, me la puse el otro día para hacer fotos. Entonces no os la puedo enseñar. Pero es una camisa preciosa. Os voy a dejar por aquí la foto si todavía no la he subido en Instagram. Y si no, pues bueno, quizá mi Instagram va a verla. Pero es que el look entero quedaba tan, tan bien. Me gustó muchísimo. Y nada, que sepáis que el tiro bajo vuelve. Vale, lo siguiente es algo que voy a devolver 100% porque me parece terrible. En cuanto la vi en la web me pareció preciosa. Lo único que luego cuesta es que, no sabéis, me queda tan mal. Pero tan, tan, tan mal. Yo no sé a qué tipo de persona le queda bien esta falda. Pero de verdad que parece una falda de cuando tenía 7 años. O sea, me queda como pequeña, súper corta. Se me ve medio culo. O sea, no la entiendo. Pero eso, si fuese como más grande o más larga. Porque de cintura me está bien. Pero si fuese como más larga. Con un corset me estaba haciendo como el look en mi cabeza. Y iba a quedar súper bien. Pero, pero la verdad que no. Así que esto es lo único que voy a devolver. Y ni me la voy a probar porque eso es, es que es terrible. Vale, los siguientes son pantalones de chándal. Que en esta hay varios tienen de mil colores. Y el mes pasado pedí unos grises. Que ahora os los enseño. Los tengo en el armario. Y me gustaron tanto, tanto. Que los he pedido en otros dos colores. Estos no me los he probado. Pero me imagino que me estarán bien. En color blanco. Lo único que sí que yo creo que se transparenta un poco. No sé si es porque estoy a contraluz. Pero bueno, si veo que se transparenta. Pues me los cojo en verde o en rosa. Que también había. Y listo. Pero eso me parecen súper bonitos y súper cómodos. Sacaban en puño. Y nada, unos pantalones de chándal básicos. Y luego estos que son el mismo modelo. Pero en color amarillo. Que me recuerda mucho al conjunto de deporte que me he cogido. Y nada, son también súper chulos. Súper cómodos con la gomita. Y eso, como son la misma talla. Yo espero que me estén bien. Estos son los otros que os digo. De color gris. Que estos sí que sí. Ya me los he puesto. Y son súper súper cómodos. Y súper bonitos. Y nada, si estáis buscando pantalones de chándal. Os recomiendo 100% los de Stradi. Y luego la joya de la corona es esta parte de aquí. Me parece preciosa. Con el detalle del cuello en pana. Y aquí en la solapa esta. Donde atas los botones. Tiene como el estampado este. Que le da también un toque súper guay. Y nada, me pareció súper bonita. Súper diferente. Y para el tiempo que hace en Vitoria. Así que cuando no hace mucho, mucho frío. Pero tampoco hace calor. Pues viene genial. Y nada, el colorito 2 es súper bonita. Espero que siga estando en tienda. Porque esta sí que es del mes pasado. Y lleva ya tiempo en la web. Entonces no sé si estará. Yo espero que sí. Pero vamos, si está. No dudéis en comprarla. Porque es que me parece lo más. Vale, luego lo siguiente. Que también me lo habéis visto. Es este abrigo de aquí. En este color como... No sé qué, no sé qué color es. Es como... Entre azul y verde... No me sale el nombre. ¿Azul? ¿Celeste? Bueno, no sé, no sé. El caso es que me parece muy bonito. Y muy diferente. No sé si seguirá estando en web. Y la única pega que le pongo al abrigo. Es que no tiene forro. Ya sabéis que tengo un tipo de trauma. Con el forro por dentro. Y necesito que todo, todo, todo. Venga con forro. Porque si no, me da la sensación de que no es de calidad. Pero bueno, aunque no venga con forro. Me gusta. Me parece bonito. Y ya me lo he puesto. Así que ideal. Vale, lo siguiente es este chaleco azul de aquí. Que es como si fuese una blazer. Creo que además la tienen en blazer, no en chaleco. Por si no os gusta. Y nada, me parece muy elegante. Muy bonito. Y este todavía no me lo he puesto. Eso que es del mes pasado. Pero no sé por qué. No he encontrado como el look perfecto para ponérmelo. Yo creo que me lo voy a poner con un total black. Y dándole toque con este. Yo creo que va a quedar muy guay. Pero eso que había en muchos más colores. Y me parece súper chulo. Bueno, los siguientes también me los habéis visto. Porque los ideal market que hicimos en Vitoria, en Cocole. Con la ropa que vendimos. Me preguntasteis un montón por ellos. Os gustaron muchísimo. Y nada, son típicos pantalones como de traje o de pinza. Y marcan súper bien la cintura. Es como que se ciñen aquí. Y hacen una cintura preciosa. Y nada, están en un montón de colores más. Creo que también los tienen parecidos en Zara. Pero a mí personalmente me gustan más los de Stradivarius. Y nada, son súper chulos. Estos pantalones de aquí, que son también estilo traje, estilo chinos. Y me parecen súper chulos. Además, no llevan goma atrás. Que los que llevan goma atrás no me suelen gustar. Y lo guay es que por 19,99 vienen con cinto. O sea, es que me parece lo más. Además del cinto lo podéis quitar y lo podéis utilizar para otras cosas. Entonces, me parece que por ese precio tenéis dos por uno. Y están genial. Creo que había en varios colores más. Tampoco muchos. Estos eran todos muy básicos. Creo que negro, blanco y poco más. Pero bueno, que sientan muy muy bien. Y nada, me parecen preciosos. Todavía no me los he puesto. La verdad que no sé por qué. Porque me encantan. Pero eso, todavía no me ha dado tiempo a estrenarlos. Y nada, cuando me los ponga ya os subiré el looks con ellos. Vale, luego lo siguiente es esta camisa de lino. Que ahora están por todas partes. Por ejemplo, en Zara hay un montón de camisas de lino. De todos los colores. Y nada, esta básica me parece súper chula. Pero yo no la llevaría cerrada. Yo la llevaría como con un top debajo. Y nada, me parece ideal. Y súper cómoda y súper bonita. Para ahora igual no. Yo la veo más como para... De cara al verano. Pero eso, estaba en más colores. Por si os gusta. Vale, lo siguiente son unos vaqueros. Que son culot. Que son los típicos. Que son súper anchos. Y luego terminan como bastante antes del tobillo. Como por la espinilla, por ahí. Y estos no me los he probado aún. Pero todavía no sé qué voy a hacer con ellos. Porque sí que son bastante cortos de abajo. Y como tengo ya unos parecidos. Entonces me probaré. Y veré cómo me quedan. Pero todavía estoy en duda qué hacer con ellos. No lo sé. Porque me gustaron mucho en la web. Pero luego al tener los otros. No sé, no sé qué hacer. Ya os contaré. Pero eso, que son muy chulos. Vale, luego los siguientes son estos pantalones. Que son el modelo cropped flare. No sé si lo conocéis. Yo los tengo en negro. En blanco. Pero bueno, los míos son de Zara. Y estos creo que también los tienen en Zara. O un color súper parecido. Pero bueno, los míos son de Estradi. Y mira cómo terminan. Súper bonitos. Y nada, es que este color yo creo que le da vida a cualquier look. Y nada, súper chulos. Lo siguiente, otros pantalones. Que me he cogido un montón de pantalones. Pero es que los pantalones de Estradi, os prometo que son. Me encantan. O sea, yo creo que son de mis pantalones favoritos. Los de Estradi y los de Zara también. Pero yo creo que más los de Estradi. Porque es que sientan genial. Y es que me encantan todos. Y ya sabéis que me cuesta muchísimo encontrar pantalones que me estén bien de la cintura. Entonces en Estradi, la talla 32, me está genial de cintura. No me sobra. Y voy súper cómoda. Así que nada, me encantan. Y son estos de aquí. Que son los típicos que tienen la abertura aquí. Para que se vea el zapato. Me parecen súper chulos. El único pero que les pongo a estos pantalones es que son un poco largos. Entonces me los voy a probar bien. Con varias zapatillas que tengo en el plataforma y tal. Y si veo que me los puedo poner sin ir arrastrándolos con bastante calzado que tengo. Pues me los quedaré. Pero si veo que solo me los puedo poner con una o dos zapatillas. Pues no me los voy a quedar porque no me merecen la pena. Y lo siguiente. Esta gabardina de aquí. Que tengo otra del año pasado o de hace dos. En color marrón. También de Strybarius. Y esta verde. Pues es una gabardina básica. Que me parece preciosa. Y es que las gabardinas son fondo de armario. Y son lo más. Así que si estáis buscando gabardinas. En Strybarius tenéis. Vale. Lo siguiente son estas deportivas de aquí. Que yo no suelo llevar deportivas como tan tan tochas. Pero estas son súper chulas. Ya os los enseñé por Instagram el mes pasado. Pero bueno. Os las vuelvo a enseñar. Y nada. Me parecen súper bonitas. Luego lo siguiente. Es esto de aquí. Que os he subido también post con ello. Que es un gorrito de cowboy. Que es una monada. Y este bolso. Que me parece una maravilla. De flequitos. Lo más. O sea. Es que me encanta. Me encanta. Ya sabéis que yo siempre voy con botas cowboy. Entonces este rollo me flipa. Bueno. Mirad. Qué maravilla. De zapatos. O sea. Me parecen súper bonitos. Yo creo que en verano me los voy a poner un montón. Y son los típicos. Parecidos a los de Zara. Que tenían aquí como una joya. Pero bueno. Estos son como más sencillos. Y nada. Súper chulos. Y estos con el chaleco. Que os enseñé antes azul. Tienen que quedar divinos. Y nada. Súper chulos. Vale. Lo siguiente son estos bolsitos de aquí. Que si me os gustan los mini bolsos. Pues no os van a gustar. Pero a mí me parece que le dan un detalle muy guay al look. Y este tampoco es que sea tan tan pequeño. Obviamente el móvil no cabe. Pero a mí. El monedero. Las llaves de casa. Y los airpods. Me caben perfectamente. Entonces pues bueno. Llevo el móvil en la mano. Y listo. Y luego este otro. Que ya sí que es más grande. Que aquí sí que me entra el móvil, la cartera y todo perfectamente. Así que nada. Un bolsito pequeño. Que por ejemplo. Con el look que llevo ahora. Así en tonos naranjas. Me parece súper chulo. Y nada. Sé que los tienen más colores. Por si no os gusta el naranja. Pero bueno. Naranja es tendencia. Así que no podía faltar. Y lo siguiente. Es esta camisa de aquí. Con este corset. Que el denim. También está de moda un montón. Y no solo en vaqueros. En un montón de prendas más. Y en este caso en el corset. Y la combinación de estos dos. Me parece que queda súper guay. Os voy a dejar la foto así estilo cowboy. Que me saqué con este look. Y ya os la he subido en Instagram y todo. Y es que me encanta. Me parece súper súper bonito. El siguiente. Es esta chaqueta de aquí. Que es así cortita. Ideante. A mi hermana le gustó muchísimo. Así que seguramente se la daré a ella. Porque yo ya tengo muchas chaquetas. De este color y de este estilo. Pero nada. Me parece súper mona. Ya me la he puesto. Y ya me saqué también fotos con ella. Que la podéis ver en mi Insta. Y bueno. La chaqueta que os acabo de enseñar. Combinada con este corset. Que este sí que es corset corset. Porque tiene aquí. Las tiras estas. Que no sé cómo se llaman. Pero a mí me recuerda como a los aros de los sujetadores. No sé por qué. Y nada. Súper mono. Con estos colores. Sienta súper súper bien. Y es cómodo. Yo pensaba que los corsets no eran cómodos. Pero a mí se me parecen cómodos. Así que eso. Me encanta. Vale. Lo siguiente. Este top de aquí. En color rosita. Súper chulo. Y os tengo que enseñar también la blazer. Pero tampoco la tengo aquí. Así que nada. Cuando os grabé la otra parte del vídeo. Pues os la enseño. Pero a juego. Con esa blazer. Queda ideal. Bueno. Os enseño más vaqueros. Estos son en un tono más clarito. Y son acampanados también por abajo. Tampoco tienen mucha campana. Pero algo sí que tienen. Y me parecen súper chulos. Son como los negros. Luego los otros que me enviaron. Son estos de aquí. Que me parece que tienen un rollo súper guay. Porque tienen aquí. El detalle de los bolsillos. Bueno. Como veis. Son como diferentes. Al resto de vaqueros. Pero. Están un pelín grandes de cintura. Terminan así. No son desflecados. Ni nada. Terminan normal. Vale. Lo siguiente. Casi se me olvida. Enseñaroslas. Por favor. Mirad. Qué maravilla. No me digáis que no son las botas que os voy. Más bonitas del mundo. A ver. Son diferentes. Son especiales. Y si os gustan mucho mucho las botas cowboy como a mí. Pues yo os diría que os atreváis. Porque parece mentira. Pero pegan con absolutamente todo. Pero si no sois muy de llevar botas cowboy. Pues yo os recomendaría que no empecéis por estas. Empezad por unas más básicas. Por ejemplo en negro. O en beige. Pero. Pero eso. Es que estas. En cuanto las vi. Me enamoraron. Porque me parecen súper guays. Y sé que tienen también de más estampados. No solo estos. Pero a mí las que más me gustaron fueron estas. Así que. Nada. Me encantan. Y bueno chicas. El resto de cosas. No las tengo aquí. Que son todavía bastantes cositas. Son tres looks enteros. Las tengo en casa de mi novio. Entonces. Cuando las coja. Os las enseño. Y. Y continuamos con el haul. Un besito. Bueno. Hola de nuevo chicas. Me he puesto la misma ropa y todo. Que el otro día. Pero en realidad. Dos días después. Cuando estoy grabando esto. Porque ya tengo las cositas que os he dicho que no tenía. Así que. Voy a empezar a enseñaroslas. Primero son estos pantalones. De aquí. Rositas. Monísimos. Que son estilo. Bueno. Creo que se llaman crop flare. O algo así. Y son acampanados como hasta el tobillo. Más o menos. Son cortitos. Y nada. Sientan súper bien. Y son ideales. Me encantan. Creo que los tenéis en más colores. Por si no os gusta el rosita. Pero eso. Súper chulo. Y bueno. Ahora. El resto de cositas que os voy a enseñar. No me las voy a probar. Porque todas. Me las vais a ver en un Reels puesto. Que he subido ya en mi Instagram. Así que si queréis. Ver como me queda todo puesto. Pues ir a mi Instagram. Y allí lo veis. Y os dejo aquí un mini avance del Reels. Por aquí. Pero nada. Poca cosa. Y si lo queréis ver entero. Pues eso. Y ir a mi Instagram. Lo primero sería. Este corset de aquí. Que como os he dicho. Los corsets están muy de moda. Y este color. Me parece ideal. Lo único. Si tenéis bastante pecho. Pues este tipo de corset. Probaroslos. Porque habrá ya algunos que vienen muy chiquitines. Y nada. Si tenéis poco pecho como yo. Pues no vais a tener problema. Y eso. Ideal. Y bueno. Para combinar el corset. Les dije que me enviaran. Esta blazer de aquí. Bueno. Si veis que están arrugadas las cosas. Bueno. Están muy arrugadas. Es porque las traigo en una bolsa. Que fui a hacer contenido. Madre mía. Como están. Bueno. Que fui a hacer contenido. Y el reírse y todo. Entonces por eso están así arrugadas. Y eso. El corset. Es para combinar con este traje. Bueno. Os lo podéis poner con cualquier cosa. Pero con este traje. De verdad. Que queda brutal. Y nada. Súper chulo. Porque le da el toque de color. Y luego están los pantalones a juego. Que son beige. Y eso. Sientan súper bonitos. Lo que puse para este conjunto. Fueron estos zapatos. Que me parecen ideales. Son muy monos. Parece que tienen forma rara. Pero no. Es porque estaban aplastados en la bolsa. Pero nada. Luego. En cuanto te los pones. Ya coge la forma. Y luego también. Este bolsito. Que es así cruzado. Y nada. Súper chulo. Un color súper básico. Que lo podéis combinar con lo que queráis. Y tiene el toquecito así como de florecitas. Así en acolchado. Y nada. Bonísimo. Vale. El siguiente look. Son estos pantalones de aquí. Que son como los rosas que os he enseñado. Pero en color blanco. También sientan súper bien. Súper chulos. Y lo bueno es que no transparentan. Así que no tenéis miedo. Pero bueno. Pues acaso yo sí me pongo ropa interior de color beige. Así que nada. Ideales. Y luego de parte de arriba. Mirad lo que me he encontrado. Me han enviado con la alarma. No me lo puedo creer. No sé qué hacer. Claro. Es que yo me lo puse el otro día para hacer fotos. No me la he puesto más. Entonces tendré que ir a la tienda que me la quiten. Digo yo. ¿No? Porque claro. Esto me lo han enviado en plan. Ya os he dicho que es colaboración. Entonces me lo han enviado pues eso. En la caja con todo. Me acabo de dar cuenta que a esta no le han quitado la alarma. Así que nada. Pues bueno. Con alarma incluida. Tengo que tener cuidado. Porque con esto no puedo ir de compras ni nada. Porque me va a pitar. Así que. Bueno. En fin. Vamos a seguir. Con el pantalón blanco. Les dije que me enviaran este top. Porque me pareció monísimo. Queda súper súper bonito. Y nada. Los colores y tal. Pues le dan un toque súper guay. Y luego. La sobre camisa esta. De la alarma. Que nada. Queda así oversize. Y súper chula. Pues tanto para poner cerrada. Como para poner abierta. Me parece. Que sienta súper bien. Mira. Me lo voy a probar para que veáis. Bueno. Ahora mismo con este jersey. Queda horriblemente mal. Bueno. Que imaginaros que no tengo las mangas del jersey. Y nada. Pues con un top y unos vaqueros por ejemplo. O unos shorts. Pues súper chula. Y los accesorios que elegí para este conjunto. Fueron estos zapatos. Y este bolso que diréis. No pega ni con cola. Pero os prometo que luego en el conjunto queda. Ideal. Bueno. Los zapatos son estos de aquí. Que no me digáis que no son preciosos. Es que mirad qué color. Eso sí. Hay que atarlos bien al tobillo. Porque se caen todo el rato. O sea. Son un auténtico coñazo. Pero son preciosos. Y nada. Si os los atáis bien. Pues no vais a tener problemas. Y luego el bolsito este rosita. Que con el look queda precioso. Y es que es súper súper bonito. Y este ya os lo enseñé en la otra parte del haul. Que me lo enviaron también en verde. Y en amarillo creo. Y nada. Súper chulo. Y bueno. Y ya el último conjunto. Un top naranja. No sé qué me ha dado con los colores. Naranjas y rosas. Pero es que no paro. O sea. No paro. Es una pasada. Y nada. Este top. Que es también estilo corset. Pero es de estos blanditos. Así que nada. Súper chulo. Y para combinarlo. Ha sido con este traje rosa. A juego con su pantalón. Ideal. Ideal. Los pantalones vienen grandes. Aviso. Pero bueno. Quedan bien. Con tacones y tal. Pero es que esta blazer. Le podéis dar mil usos. Imaginaosla. Para salir de fiesta. Con unos pantalones negros de polipiel. Unos botines negros. Un top así bonito. Y unos pintalabios. Más o menos del tono de esta blazer. Es que. Brutal. Y nada. Me encanta. Y accesorios. Este bolsito. Enano. Pero monísimo. Así color blanco. Que quedaba ideal en el look. Nada. Súper chulo. Y estas. Sandalias. Que. Brutales. O sea. Es que me parecen preciosas. Las tienen también en muchos colores más. Pero a mí estas me encantaron. Que sé que en verano. Me las voy a poner un montón. Pegan con todo. En verano. Con un vestido. Con unos pantalones. Bueno. Con lo que queráis. Y nada. Además. Las llevé un rato. Pues eso. Mientras hacíamos las fotos. El vídeo y todo. Y son muy cómodas. O sea. No me hicieron daño ni nada. Así que eso. Ideales. Bueno chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Me decís en comentarios. Cuál ha sido la prenda. O el look. Que más os ha gustado. Y nada. También podéis dejar en comentarios. Qué tipo de vídeos queréis que haga. Las próximas semanas. Que ahora ya voy a estar a tope con YouTube. Y voy a ser más constante. Lo prometo. Espero cumplirlo. Y bueno chicas. Si no os queréis perder ningún vídeo mío. Suscribiros al canal. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chau.